¡Hijos de Gondor y Rohan! ¡Mis hermanos! He visto en sus ojos el mismo temor que estruja nuestras almas. Tal vez venga el día en que el corazón del hombre se arrenda, y que olvidemos a los amigos y rompamos todo un lazo de amistad. Pero este no es el día. ¡Una hora de lobos y escudos desechos cuando la era del hombre se volverá a Gikon! ¡Pero este no es el día! ¡Este día hay que pelear! ¡G nagar! ¡Hijos de g computeura de los Reh succosings que te agradecemos! ¡Jos roлом! ¡Scríbete! 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 ¡Gracias!